Papi, aquí estamos solo los varones, así de sencillo. Nada, dime... Quieto, papi. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Ese man quién es? ¡Ey! ¿Qué quiere? ¡Uy, marica! No, no, no. Me asustó, güey. Permiso, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? ¡Yo, pues! ¿Y este man quién es? ¿Cómo así? No sabemos. ¿Cómo así que no sabemos? No, está como mudo, no habla. ¡Parse! No sabemos qué es eso, papi, pero parece un león, hijo de puta. ¿Un león? ¡No, no! ¡Un león, no! Ey, 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 muchachos. Tranquilos. No se asusten. ¡Cuidado lo muerde, papi! Buenas. Le presento, mucho gusto. Yo soy Perroberto. Queríamos saber, parce. Pero ese man no parece un perro. No. ¿Qué más parece un peluche, viejo? Eh, ¿cuál peluche, hombre? Esto parece venenoso. Ey, ey, ¿qué pasó, pues? Dejemos al parcero tranquilo. Es más, desde hoy este man es mi amigo, parce. No, eso está muy raro. Yo no lo sé, pero en este man no confío, papi. Eh, pero déjenlo quieto, hombre. Ey, ey, déjelo. No, 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 ya me lo mataron, no. ¿A ustedes qué les pasa? No, 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 no.